He grabado videos, videitos para en la cocina cuando estoy cocinando, pero los grabo con mi celular y pues me muevo por un lado y le quito y le paro y lo estoy mirando al celular y creo que eso no está bien. Y entonces yo quiero, me gusta cantar, me gusta cocinar, me gusta bailar y yo dije y pues como yo hablo con don Luis, he hablado con don Luis de eso y me dice usted grabe videos y súbalos, pero ya los subí unos pero como que no me gustan, es que no me gusta como estar grabando con el celular porque como que quizá no lo pongo bien o necesito aparatos, ¿me entiendes? Ya cuando lo hagas el video, vas a ver que más y más lo que lo hagas va a salir naturalmente y vas a acostumbrarte, no te va a dar pena ni nada, va a ser todo naturalmente. Ahorita como vas empezando, te vas a, como, oh, ¿cómo hago esto? Lo vas a pensar mucho, pero no. Y luego a veces me desespero yo misma, digo, no, es que, es que lo mío no es cocinar, yo quiero cantar porque yo desde chiquita cantaba y pues nunca he realizado mi sueño de cantar y yo solo a veces canto ahí, me grabo y subo mis videos al Facebook, pero ¿qué crees que no se oye? Cuando yo estoy cantando no se oye. O sea, entre cocinando puedes cantar o cantar los ingredientes, no sé, algo, algo diferente. Esta es una gran ketchup y me echas ketchup ahí, ¿vien? Sí. Primero va la ketchup y luego la... Mostaza. Primero la ketchup y luego mostaza para que se sienta bien chido porque son jolidos tumbados, ¿no? Ay, a ver. Supongo de ti, que vas a extrañarme, costumbre o amor, más juro por Dios, que vas a extrañarme. Supongo de mí, que voy a llorarte, y haciendo al honor de amigo mejor, voy a perdonarme. Suponiendo que te quedes a mi lado, una noche nada más para saber, si me atrevo a retenerte entre mis brazos, Es posible que otra vez te fallearé, solamente te diré cuánto te amo, con el alma y el orgullo por los pies, despidiéndome con besos de tus labios, y después me moriré al amanecer, despidiéndome con besos de tus labios. Y después me moriré al amanecer. Eso. Qué bonito canta. Y tiene muy buenas canciones. Hace rato nos estábamos criticando, pero ella no se dio cuenta. Uy. Ángela, una pregunta, mira, ahorita tenemos aquí una invitada, ¿nos puedes dar tu nombre? Mi nombre es Beatriz Roa. Beatriz Roa. Ella quiere empezar sus redes sociales, nosotros tenemos varias cosas aquí, para mostrarle más o menos, pues, más bien... Como el equipo para grabar. El equipo para grabar. Sabemos que tú también no tenías equipo para hacer tus grabaciones. Hemos visto que has progresado mucho en eso de poner tus luces. Ahorita tienes un micrófono muy bonito que se ve ahí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso. La guitarra, mira, lo cierto es que yo empecé, creo que como todos, como todos los que empezamos a hacer videos. El primer recurso que tenemos a la mano es el teléfono, ¿no? El celular. Ay, digo, yo me acuerdo de la primer, primer teléfono con cámara que tuve, ¿no? No, 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 era aquella una tremenda locura. Andaba sacando fotos y sacando videos por todos lados. Pero jamás me imaginé que, al pasar del tiempo, grabar un video con un teléfono fuera tan indispensable, sobre todo para mi carrera como artista, ¿no? Entonces, empecé con un teléfono, con un teléfono tal cual. Empecé a grabar cuando me dijeron, ¿sabes qué? Necesitas ya subir videos a YouTube y a tus redes sociales. Y dije, bueno, ok, me empecé a grabar. Pues, ya sabes, ¿no? Me salían todos chuecos, me salían todos oscuros. A lo mejor grababa 10 y ninguno me gustaba y todos los borraba y terminaba toda frustrada. Pero poco a poco me fui enseñando a manejar primero el teléfono, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante para toda la gente que quiera hacer videos. Que empiecen desde lo básico, lo que tiene, pero que lo dominen al 100% y luego ya se brinquen a otra cosa. Por ejemplo, yo dominé la cámara del celular al 100% y después, bueno, ya me compré una cámara, ¿no? Y ahora era dominar la cámara y ya tenía el celular y la cámara, ya eran dos cosas. Y así poco a poco me fui haciendo de equipo. Primero compré mis cámaras, luego me hicieron falta las luces, aquí están las luces ya. Este, el micrófono, pues, y la guitarra, pues, son parte de mi equipo de trabajo como artista, como cantante. Pero sí, siempre irle sumando un cable, un lente, algo que me ayude a grabarme y a mejorar mis videos, pues, siempre creo que el público lo va a agradecer. Ángela, ¿tú ocupaste alguna persona que estuviera siempre grabándote detrás de ti o compraste algún aparato para estarte grabando a ti sola? Mira, es una pregunta muy, en su momento cuando yo empecé a sacar fotos, a subir fotos a redes sociales, cuando yo me di cuenta de la importancia de esto, era muy desesperante para mí porque yo no tenía una persona, yo siempre, siempre he viajado sola, siempre he sido una artista que viajo para todos lados sola, 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 o viajaba. Ya últimamente ya no. Sola, 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 sola. Entonces era muy difícil yo sacarme una foto, ya sabes, ¿no? Que salga el superedificio atrás y yo paradita y dejar el celular allá súper lejos. No, pues no, no se podía, ¿no? Entonces para mí era muy frustrante porque no me podía sacar yo más que selfies y las selfies pues dejan de lucir hasta cierto punto. Entonces era muy, muy difícil para mí. Obviamente cuando estoy aquí en mi espacio, en mi estudio, pues tengo los tripies, es decir, los tripies es donde se coloca la cámara para que no se caiga y tú la puedas acomodar como tú quieras y yo estar a esta distancia, ¿no? Aquí lo puedo hacer, pero cuando salgo a grabar a la calle definitivamente sí tiene que ir alguien conmigo porque primero pues por la cuestión de que se vean bien las tomas, ¿no? Repito, que no se vea una aquí. Yo con la cámara aquí medio queriendo tocar la guitarra o pues por cuestiones de seguridad. No sé cómo sea en Estados Unidos, pero acá en México pues sí, el hecho de que dejes tu cámara a un metro y tú te pongas a cantar, pues ya tiene, es un deporte de alto riesgo. He grabado videos, videítos para en la cocina cuando estoy cocinando, pero los grabo con mi celular y pues me muevo para un lado y le quito y le paro y lo estoy mirando al celular y creo que eso no está bien. Y entonces yo quiero, me gusta cantar, me gusta cocinar, me gusta bailar. Y yo dije, y pues como yo hablo con don Luis, he hablado con don Luis de eso y él me dice si usted grabe videos y súbalos y súbalos, pero ya los subí unos, pero como que no me gustan. Es que no me gusta como estar grabando con el celular porque como que quizá no lo pongo bien o necesito aparatos, ¿me entiendes? ¿Como la calidad o de qué? ¿De qué parte no te gusta? De, como la calidad de los, en los videos. Se verá muy pixelado. Ajá, no, no lo hago bien. Ayer se los enseñé a don Luis y dijo, no, es que no está bien, es que la gente quiere mirarte, que, que digas, pues le voy a poner esto, los ingredientes y tú usted nomás presenta los platos así ya hechos. Es que yo sí lo estaba haciendo porque yo... Antes de hacer un video, como si vas a hacer una comida o algo, debes de tener más un... No, un script o algo, pero como un, más o menos un plan de... Como cuando vas a cocinar, tú sabes lo que necesitas que comprar, ¿verdad? Sí. Tienes todo preparado, pones todo en el refrigerador para descongelar o lo que sea, o lo pones en sus jugos para marinate y todo eso. ¿Cómo se dice marinate? Marinada. Marinada. Todo eso lo preparas, tú sabes, pero nomás lo necesitas hacer como si no lo supieras. Ajá. Para que la gente en el video que lo está viendo ya sepan, ya saben cómo lo vas a hacer y tú lo explicas y ya cuando lo hagas el video vas a ver que más y más lo que lo hagas va a salir naturalmente y vas a acostumbrarte, no te va a dar pena ni nada, va a ser todo naturalmente. Ahorita como vas empezando, te vas a, como, oh, ¿cómo hago esto? Lo vas a pensar mucho, pero no. Sí. Y luego a veces me desespero yo misma, digo, no, es que, es que lo mío no es cocinar, yo quiero cantar porque yo desde chiquita cantaba y pues nunca he realizado mi sueño de cantar y yo solo a veces canto ahí, me grabo y subo mis videos al Face, pero ¿qué crees que no se oye? Cuando yo estoy cantando no se oye. Hay, hay muchas, hay muchas cuestiones que uno tiene que aprender, hay muchas pequeñas barreras que uno tiene que aprender a romper. Creo que la más importante es lo que está en tu cabeza, o sea, lo que está en tu cabeza es justamente eso, es que yo quiero cantar, si tú estás aferrada a que quieres cantar, y mira que te lo dice una cantante, si tú estás aferrada a que quieres cantar, entonces lo de la cocinada o el otro tipo de videos que haces realmente no le estás poniendo ganas, porque tú lo que quieres es lo otro. Entonces, la recomendación que yo te daría es que te enfoques, sí está muy bien que te guste cantar, pero cuando estés grabando un video de cocina, enfócate en cocina. Y lo que te decía Juan Carlos ahorita, entra mucho en lo que yo les comentaba de cómo hacer un video, cómo grabar un video de un platillo. A la gente le interesa ver cómo lo hiciste, o sea, qué le echaste, cuánto picante, cuánta salsa, cuántas, hasta cuántas tostadas, es más, hasta las marcas. Como desgraciadamente no se pueden usar marcas hasta que no nos convenga, ¿verdad? Eso a todos los creadores de contenido, a la gente le interesa saber todo eso. Entonces, eso es lo que debes grabar. Si de verdad quieres cantar, puedes, o sea, entre cocinando, puedes cantar. Sí, él me dijo eso, me dijo la vida. O cantar los ingredientes, no sé, algo diferente. Esta es una gran ketchup y le echas ketchup ahí, ¿viendo? Sí. Primero va la ketchup y luego la... Mostaza. Primero la ketchup y luego mostaza, para que se sienta bien chido, porque son corridos tumbados, ¿no? Ay, a ver. Siempre pasé por alto tus mentiras, siempre segura de que cambiarías, siempre procuré darte De completo el corazón, siempre un canalla tú, con el disfraz de príncipe azul, pero voy a cambiar El libreto, voy a ser la villana del cuento, para ver si causarte dolor, te despierta el amor, que me merezco, pero voy a cambiar El libreto, voy a ser la villana del cuento, trataré de que estés donde estoy, y con mala intención, jugaré tu juego Jugaré tu juego ¡Qué bonita! ¡Wow! Así es, Ángela, pues yo quiero así, también soy capaz para emprender, cocinar bien, cantar Pero tú, Juan Carlos, que estás más metido en esas cuestiones tecnológicas, ¿cuándo? O sea, ¿qué es el implemento más caro, a lo mejor, que hayas comprado tú para producir videos? ¿O el más económico? ¿El más caro o el más económico? Para que la gente se dé una idea El más económico sería un tripié, un tripié porque es lo más básico y se usa para todo, di que vas a ir a hacer un vlog y no quieres detener la cámara así, con las dos manos, agarras un tripié así Sí, este es un poco más caro porque está más macizo este y trae como, es ajustable para colgarlo, lo que sea, pero un tripié como, di como este, lo pones a la cámara, este es chiquito, lo puedes encontrar en Amazon o algo por como dos dólares, uno así chiquito y lo puedes usar por todo, con todo, porque di que quieres hacer un vlog, igual lo agarras así Y te quieres sentar a comer, lo agarras así, pero yo diría, yo diría, yo no he comprado esto, pero lo más caro va a ser la cámara, si quieres una cámara de buena calidad, te va a costar mucho Yo diría, yo, yo, mi punto de vista, que para qué vas a comprar una cámara si todavía no sabes usar, ok, yo compré una cámara, me pasó, I'm sorry, pero sí me pasó Me compré mi cámara porque yo iba a hacer videos, ¿sí? No tenía computadora, ¿dónde metí a los videos? Porque tienes que meterle la memoria Sí Sí, entonces, ¿para qué quería una cámara si yo no sé hacer eso de meterlos en los videos y luego salvarlos y luego cortarlos? Es un proceso bien grande Sí, sí, miento, miento, o mentí Lo más caro, lo más caro que ha comprado para hacer videos es el teléfono, este teléfono lo uso mucho para filmar, que trae una cámara que puedes grabar en 8K ¿Cómo te dice frames en español? Cuadros por segundo Todo eso lo puedes hacer slow motion, o sea, que el video sea despacio, o todo eso, esto sería lo más caro, el teléfono Y también lo puedo usar para hacer TikToks, shorts, reels, puedo usarlo para todo Yo digo que el teléfono puede ser uno de los más importantes porque te puedes comunicar con tus fans por ahí, por todo Y es, yo diría que es la herramienta más importante porque lo puedes usar para todo La más importante y la más cara ¿Sí, verdad? Sí Sí, porque es que ahí tienes todo, coincido con Juan Carlos, si tú tienes un buen teléfono Con ese teléfono grabas, con ese teléfono, con el mismo teléfono editas tus videos Les agregas texto, les agregas fotos con el mismo teléfono Y con el mismo teléfono la subes a tus redes sociales y puedes grabar para todo tipo de, vamos, todo tipo de videos para todo tipo de redes sociales Un buen teléfono te va a permitir hacerlo Claro que ese buen teléfono del que estamos hablando es caro De lo contrario, es, vamos, yo lo comparo como con tener un hijo, ¿no? O sea, tienes un bebé, bueno, de repente nada más necesita leche En este caso, pues tú nada más necesitas tu celular Ok, el chiquillo comienza a crecer, necesita que le vayas comprando ropita Entonces, híjole, necesito mejorar la calidad, tengo que comprar un tripié y a lo mejor comprarme una lamparita Ok, y el niño sigue creciendo y entonces ya tiene que ir a la escuela Ya tienes que comprarle zapatos y útiles, ok Entonces yo necesito mejorar, necesito comprar a lo mejor una mejor cámara Un micrófono, un micrófono de solapa como los que tienen ustedes Y no, resulta que el niño ya tiene que ir a la universidad Híjole, tienes que invertir porque tu canal va creciendo Tus redes sociales van creciendo y tu calidad tiene que ir creciendo Tienes que comprar una computadora a lo mejor para procesar esos videos Lo que decías del micrófono, también es importante tener un micrófono O como este Como este que estamos usando para grabar, que es un recorder que lo pones en tu bolsa y luego lo pegas a tu camisa Este es muy importante porque di que estamos en ambiente, vamos a ir a la playa y queremos grabar El audio de la cámara no va a llegar a ti, no más que estés así de cerca Y a veces va a ser como de donde está Carlos, que es unos 10, 15 pies hacia nosotros El micrófono se va a ir bien Entonces agarras uno de estos, te lo pones en la bolsa, lo pones a grabar y luego así se oye de buena calidad Y no hay mucho ruido de desde allá, no más es tu voz No compres nada de esto, de cosas caras, sino un teléfono que esté bien Y que te empieces a tú solito grabar, si vas a grabar en casa o lo que sea Porque esto fue lo que me pasó a mí No, yo me compré hasta, no son mentiras, pero sí me lo compré Me compré hasta un dron Sí, en serio, me compré un dron ¿Y dónde está? Y no lo sé ni usar, ¿para qué compré un dron? Mejor hay que comprar un buen teléfono Pero es que compraste, bueno, te pasó lo que a muchos Por la emoción, por no saber, por no conocer el proceso Que a lo mejor es lo que creo que a ella le está sucediendo en este momento Que nos escucha hablar, ¿de qué están hablando? Por no conocer el proceso, te emocionaste y compraste equipo que a lo mejor no sabes manejar Pero te va a servir en algún momento Te va a servir en algún momento El chiste es que empieces desde lo más básico, vamos, que el decir Es que no puedo subir videos porque no tengo cámara profesional No necesitas cámara, que eso no sea una limitante Es que no puedo subir videos porque no tengo computadora No, que eso no sea una limitante O sea, hay muchas maneras de conseguir cómo editar un video Ya lo dijo Juan Carlos, con un buen teléfono que te puede editar Ya que te conozcan y ya que creciste un poco Ya estás confiada que vas a tener un público estable Ya empieces a crecer tu equipo